Hoy es un día de fiesta en la UTE, en la Facultad de Ciencias de la Salud de Peño Espejo y en toda la comunidad científica del Ecuador. Somos sede del evento más importante de salud de la región, estamos orgullosos, honrados y motivados por él. Nos encontramos aquí para discutir y promover la importancia de la práctica sanitaria basada en evidencia, un enfoque que busca asegurar que nuestras decisiones clínicas se fundamenten en la mejor información disponible. Nos encontramos en este congreso sobre la medicina basada en la evidencia y en la 19ª reunión de la Red Cochrane Iberoamericana para repasar cuáles son los avances y las perspectivas de esta iniciativa. Cochrane se distingue por producir revisiones sistemáticas de alta calidad y estas revisiones son la base para que las políticas de salud y las decisiones clínicas puedan tener un buen fundamento en la evidencia científica. En este mismo sitio, hace 18 años, estuvimos con Javier fundando el Centro Asociado de Ecuador de la colaboración Cochrane en esta universidad. Espero que estas jornadas, esta reunión decimonovena, sea llena de éxitos durante estos tres días. Quiero darles la mejor de las bienvenidas a esta universidad que es vuestra casa y por supuesto comentar que estamos dispuestos a seguir colaborando y trabajando por el fortalecimiento de la colaboración en la región y siempre dispuestos a trabajar por la mejora de la atención sanitaria de las poblaciones más vulnerables del país.